Hola mis amigos tengan un muy cordial saludo, en este día vamos a aprender a cultivar una masdebalia coreacea, esta especie es una de las masdebalias de mayor altura sobre el nivel del mar, además de que es de las pocas que es prácticamente totalmente terrestre y que vive completamente al sol, si uno lo desea, ella lo soporta tranquilamente. Vamos a utilizar estas dos plantas que ya están un poco pasadas de tiempo de haberlas repoteado, ya llevan más o menos unos cinco años cada una en este, en estas dos macetas y vamos a proceder a repotearlas y de paso aprendemos cómo se cultiva esta especie. Es una especie, como su nombre lo dice o lo designa, muy coreacea la flor, muy gruesa, muy resistente. La palabra coreacea se refiere a que es correosa, es decir tiene la consistencia como de cuero, muy gruesa, muy resistente y como les digo es de las pocas especies que admite el sol directo. Es una especie de clima muy frío, llegando a vivir en incluso hasta los 3.800 metros de altura. Soporta muy bien tanto el sol directo, como las bajas temperaturas nocturnas de estas alturas. Prefiere los terrenos arenosos y aún pedregosos, con una capa vegetal relativamente pobre. Hemos extraído nuestra planta de la maceta, donde llevaba muchos años y para sorpresa esta no es una sola planta, ya se ha convertido en muchas y de hecho la mayoría de sus raíces están muertas. Si yo fuese un comerciante en orquídeas de aquí saldría, sacaría muchas subdivisiones y para comercializarlas, pero como no es así voy a proceder a separarlas, quitarles la maleza, remover raíces muertas y dejar pequeños grupos de plantas que finalmente voy a colocar en una sola maceta en este vídeo. Finalmente hemos terminado de limpiar y de organizar nuestra primera planta, la que estaba cultivada en esta maceta grande y vamos a proceder con la siguiente maceta. Esta es una maceta de barro y lleva igual tiempo de permanecer la planta allí y vamos a ver qué nos encontramos. Está un poco difícil de removerla de allí, pero no vale la pena dañar la maceta, porque generalmente lo que se hace en estos casos es uno rompe la maceta con tal de no estresar la mata, pero creo que esta finalmente salió. Aquí la pueden ver y para gran sorpresa estoy viendo que esta planta se encuentra en una situación muy similar a nuestra planta anterior. Tiene una gran cantidad de raíces y estas raíces, como lo están viendo, todas están muertas. No entiendo antes cómo ha sobrevivido esta planta, miren las raíces están totalmente muertas, esto demuestra claramente que dejar crecer una planta hasta proporciones muy grandes no siempre es la mejor alternativa, ya que ellas llegan hasta determinado punto y empiezan es a degenerarse, tal como lo estamos evidenciando en esta planta. Estoy casi seguro que si lo que estamos haciendo hoy no lo hago con el tiempo y dejo que esta planta haga lo que ella quiera o lo que la naturaleza quiera, termino es finalmente perdiéndola. Algo que me dolería mucho y que sé que a muchos de ustedes les dolería también si les llegase a suceder. Continuamos con el cultivo de nuestra planta, en este caso voy a utilizar una matera o maceta rectangular. En mi país les decimos matera, en otros países les dicen macetas, en portugués le llaman vaso, etcétera, etcétera. Cada país tiene un nombre diferente para cada cosa, aunque hablamos el mismo idioma, muchas veces no nos entendemos. Bueno continuamos con el cultivo de nuestra planta, le colocamos poliestireno en el fondo para que drene muy bien, no es bueno así sea una planta terrestre que retenga mucha humedad. Colocamos sustratos gruesos y seguimos llenando nuestra maceta o matera, ya saben cuando me refiero a una cosa es sinónimo de la otra, entonces estamos hablando del mismo elemento. Colocamos las diferentes capas de sustrato, lo pongo aquí en cámara rápida para que quede el vídeo como algo resumido, le agregamos tierra, arena, un poco de musgo y iniciamos la colocación de nuestras plantas. Como esta es una planta que la quiero tener como colección, la voy a cuidar y cuando ya esté demasiado grande, que ya tenga que cambiarla de esta maceta a otras, ahí sí pensaré en cambalachar de pronto una parte con otro coleccionista o con alguien que desee un pedazo de esta misma planta. Esta es una práctica que es normal entre coleccionistas, nosotros intercambiamos plantas y nos fijamos muy bien que la persona destinataria de estas mismas plantas sea una persona que le dé el cuidado que se merece y el valor tanto sentimental como el valor que tiene para la naturaleza y para el cuidado de las especies, porque nos interesa que haya continuidad en las especies. Aquí ya tenemos nuestra maceta, nuestra planta cultivada totalmente, pueden notar el cambio con respecto a como estaba antes. Es notable el cambio y la presentación y aún la energía que se le ve a la planta repoteada. Como pueden ver amigos, esta es una especie muy fácil de cultivar, basta que tengan el clima adecuado para el cuidado de ella. Espero este vídeo les haya sido de alguna orientación, muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo para todo, muchas floraciones, muchas orquídeas hermosas en sus colecciones, en sus cultivos y en su comercio. Será hasta pronto.